Ahora el programa Una Navidad para Todos mejorará, pues no solo buscará cambiar la vida de personas en estas fechas decembrinas, sino más allá. Y su madrina, Adriana Márquez, informó que el apoyo será a través de la donación de ocho triciclos a personas principalmente de la tercera edad que no encuentran trabajo y viven en una situación vulnerable, para que puedan dedicarse a alguna actividad comercial que les permita mejorar su condición de vida. Yo creo que un triciclo sencillo, austero, pero realmente amigable hasta para el manejo para ellos mismos, puede hacerlos sentir que tienen una responsabilidad, que tienen algo de lo que tienen que hacerse cargo, algo que tienen que cuidar, algo que tienen que procurar y algo que posiblemente les dé para poder alimentarse, para poder darle una sorpresa a la gente, para poder tener movilidad también y con un valor agregado muy importante. Yo soy 100% mexicana y 100% a favor de los productos nacionales, así que estamos invitándolos también a que en esos triciclos, una de las actividades que ellos realicen, sea, vendan productos de Celaya, cajetas o dulces típicos. Esa es una de las posibles actividades que vamos a tener en estos triciclos. Ana Márquez, acompañada de Luis Manuel Hernández, fundador del programa, invitó a los celayenses a participar en este programa con aportaciones en especie de alimentos enlatados y prendas amigadoras, aunque ellos, para recaudar fondos, organizan una posada baile el 14 de diciembre con la banda All Days, a la que todos están invitados. Los quiero invitar a una posada, una posada con baile y música retro, este próximo 14 de diciembre, no se lo pueden perder a las 20 horas en el Hotel Casa Real. Ahí nos vemos a las 20 horas, 14 de diciembre, por favor. Quiero decirles que por este medio a lo mejor me pueden mandar un correíto o en mis redes sociales, arroba anamarquez-bajo, para pedirme algún acceso. Tienen un donativo de 300 pesos por si gustan. Esto es todo lo que se pueda recaudar definitivamente. Y les doy mi palabra, va para la gente que más los necesita. En este caso estamos apoyando a la gente que está en situación de calle. Muchísimas gracias.